Una de las herramientas que aparte tenemos para trabajar en el tema ginecológico y de fertilidad es cuando nosotros estamos haciendo un seguimiento folicular en un P8. Tenemos un ovario que es el derecho, lo seleccionamos. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que hay 33 folículos y también nos está diciendo el tamaño de los mismos. De manera que de manera automatizada yo puedo estar contando el número de folículos y el tamaño de los mismos. Gracias.